Policía Nacional de Carazo busca al sujeto Manuel Antonio Medina, conocido como Toño Medina, con domicilio en el barrio La Palmera, en Diriamba, y que está siendo señalado por ciudadanos caraseños por cometer actos delictivos y que opera engañando a las víctimas, mostrando interés en comprar una propiedad. Y en el menor descuido, sustrae objetos de valor, siendo una de las últimas denuncias el robo de una computadora portátil valorada en 600 dólares. Este sujeto, en ocasiones anteriores, ha hecho varios hurtos, hurtos de diferentes cantidades, donde este sujeto llega a la oficina, en principales están ofreciendo vender su vivienda, entonces ingresa a la vivienda, o ingresa a la oficina de las víctimas, y hace una conversación sobre el interés que él hace sobre la vivienda, a la vez le solicita los teléfonos, ya, entonces que iba a hacer una llamada con engaño, sale hacia afuera y deja a las víctimas dentro de la vivienda, y al salir las víctimas hacia afuera en busca de este sujeto, ya no se encuentra en el lugar. En ocasiones anteriores ha estado detenido, pero lo han puesto en libertad por llegar a arreglos. La Policía Nacional hace el llamado a los ciudadanos de Carazo y lugares aledaños, tener mucho cuidado con este sujeto, que se hace pasar por finquero, y que anda operando, entrando a las casas diciendo que va a comprar propiedades. Asimismo, si algún ciudadano logra identificarlo, denunciarlo a las autoridades policiales. Con imágenes de Maynor García, para más noticias, en menos tiempo, Francisco Rojasalino.